Hola amigos, este vídeo lo hemos vuelto a subir porque ha habido un problemilla en YouTube y se han borrado un montón de vídeos. Podéis ayudarme viendo el vídeo otra vez, dándole a like y compartirlo con todos vuestros amigos. Hola amiguitos de Divertiy. ¿Qué tal estáis? En este vídeo me acompaña mi tita Elita. Hola tita. Hola Aniela. Y hoy os traemos el vídeo de Make Up Challenge. Bien. Este reto es súper, súper, súper divertido. Es divertidísimo. Tita, está lista para quedar guapísima. Yo sí, ¿y tú? Yo también. Pues entonces, vamos. Bueno amigos, ya tenemos aquí todo preparado, todas las tijeras. Y por ejemplo, tenemos rímen, colorete, tapa ojera. Una brocha. Otra brocha. Sombra de ojos, ¿no? Sí, sombra de ojos. Lápiz de ojos, el maquillaje. El maquillaje. Y los pintalabios. Ay, que pensaba que ya habíamos dicho los pintalabios. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí, Daniela? Unos bols. Y, ¿qué es lo que tenemos en los bols? Pues verás chicos, en un bol tenemos las cosas que, los maquillajes, por ejemplo, aquí ponen lápiz de ojos. Aquí pondrá también el rímel, el tapa ojera. A ver, todas las pinturas que hay aquí. Todo lo que tenemos aquí está aquí metido. Y luego, en este bol, ¿qué es lo que tenemos, Daniela? Las partes de la cara. Exacto. Como por ejemplo los ojos, la boca, las mejillas, las partes de la cara. Sí, las partes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Daniela, vamos a aplicarse los soniditos. Mirad, vamos a coger, vamos a hacer una ronda de cinco, o sea, cinco rondas. Donde, Daniela y yo, tenemos que coger un parrero de aquí y otra de aquí. Yo pongo una de aquí que me toca lápiz de ojos y ahora saco de aquí y me toca boca. Pues entonces, con el lápiz de ojos me toca pintar la boca. Cada una nos pintaremos a nosotras mismas. Y, ¿qué es una de las cosas más difíciles? Pues que no tenemos ningún espejo para vernos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Así que, Daniela, esmérate, porque después los amigos son los que van a dejar en los comentarios y me ha quedado mejor grasa. Vale. Así que, ¿estás preparada para empezar? ¡Sí! Chicos, empezamos la primera ronda con Daniela. A ver, Daniela, uno de aquí y otro de ahí. Venga, vale. ¡Coloretes! ¡Frente! ¡Coloretes en la frente! ¡Guau! ¡Madre mía, Daniela! Vamos a ir metiendo los papelitos ya por aquí. A ver... ¿Cómo queda Daniela? A ver por aquí. ¿Es que? Es que está muy duro. A ver. ¡Ay! Es que me le va a estar... Claro, pues está acostumbrada a esto. Parece que estás un porrazo que ha hecho un... ¡Pum! Aquí sí. ¡Pum! ¡Un chicho! ¡Madre mía! Daniela, échate el pelito para atrás que se te... ¿Me ha hecho mal? Yo creo que... Yo creo que ya está. ¡A que parezco un payaso! Ya has puesto la frente como un tomate. Bueno, pues seguimos conmigo. A ver, a ver, que me va a tocar. Vamos a mover esto. Aquí. Pinta labios rosa. Y ahora... Me gira. Madre mía, madre mía. Venga, vamos a mover la... Este es cuarenta. Aquí. Pinta labios rosa, pinta labios rosa en las nuecitas. Aquí. ¿Me puede pintar así? Y así pinta. No. Más. A ver. A ver, a ver. Chicos, ¿qué? ¿Estoy quedando guapa? Yo creo que ya está, ¿no? Que ya con esto es suficiente. Sí. Segunda ronda. Tapa, ojeras. Tapa, ojeras. A ver que lo meta yo otra vez. Boca. ¡Hala! Vas a quedar guapísima, Daniela. Sin miedo, sin miedo. ¿De los labios, no? Claro. ¿No te la vas a comer? Es que creía que era así. No, hombre. Los labios lo mejor que pueda. Pasa que sin mirarte es más difícil. ¡Uy, qué bien! Guapísima, guapísima. A ver, un poquito más que ni se te nota. Es que esto es claro. No, no, pero se te tiene que notar. Igual que yo, mira como he puesto la cara. ¿Por qué oscuro? Muy guapa, muy guapa, venga. Es que me hace gracia ser. Entonces no me sale. Bueno, pues no hace falta que lo haga. Venga, me toca a mí. Madre mía. ¡Rímel! A ver, ¿dónde me tengo que poner el rímel? Miedo me da. Vamos a echar otro aquí. Que se lo ponga en la boca, que se lo ponga en la boca, que se lo ponga en la boca, que se lo ponga en la boca. ¡En la boca! ¡Toma eso! ¡Madre mía! Madre mía, chico. ¿Te lo abro yo? No, no, no hace falta. Madre mía. Oye, que me gusta venir. ¿Qué mal que eres? A ver, a ver, a ver. Yo, que me tengo que maquillar yo. Cada uno se maquilla cada uno. Pero es que le molesta, le molesta a tu boca. ¡Échate más! Espérate, ¿eh? No se te nota ni pica. ¿Cómo se me va a notar? Así. ¡Tiene barba, tiene barba! ¡Échate ahí, échate ahí! Ya está, ¿no? ¡Bigote, un bigote! ¿Bigote aquí? Y yo me he pintado. Ya, es que casi tienes un bigote porque el bigote. ¡Ah, vale, vale! Mira, este pica, señorita. Sí. ¿La nana con su bigote así? Claro. Un poco me me pinto yo el bigote de Picasso. Venga, ya vamos. Ya está ahí la tercera ronda, ¿no? ¡Tertera ronda! ¡Vamos, Daniela! ¡Pinta labios rosa! Mira, miedo a dónde me lo tengo que echar. Da miedo a esto. ¡Ojo! Vamos a meterla aquí. Tú con tranquilidad, claro. No te lo vas a meter dentro del ojo. Como si fueran sombras, pero de pintar a luz. ¡Ay, qué guapa, Daniela! Es que parece que es un chichón. Entre el de este, te parece que te has pegado un porrazo. Y eso te ha dado un puñetazo. O te has pegado con la un. ¡Pon! ¿Me he pegado? Me he tirado un ladrillo en la cabeza. Claro, puede ser. O te anda un pelotazo. A ver. No, pues la verdad que está guapa, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Que estoy en el nuevo canal que se han abierto mi tita y mi madre que se llama Doble Twins. ¡Uf! Os dejaré el enlace en mi cajita de información para que os suscribáis. ¡Ir a verlo! Vamos, vamos. A ver. ¿Qué nos da miedo? ¡Ay! ¡Maquillaje, chicos! Eso de guadones del ojo. No, espérate. A ver dónde me toca. Sí, pero claro, el maquillaje no es una cosa que se note tanto como el reino. En los ojos. Matillaje en los ojos. Estoy mirando. ¿Qué, chicos? ¿Se nota? Este como es clarito. A ver, a ver, a ver. Sí, se nota. ¿No se nota? Ahora le tiráselo con el dedo. No, no se nota. Ya, ya. ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Tú pareces, ¿verdad? Con esto y eso parece que te has puesto una alfifa. Parece una superhebra. Aparte de que parece que te has chocado con algo. Pero parece que estamos ya... ¡Supernena! ¡Tichín, tichín! ¡Venga! ¿Por qué ronda vamos ya? Por la... ¡Cuarta ronda! Espérate. Bueno, venga, ese ya. Lápiz de ojos. Lápiz de ojos. Mejillas. Lápiz de ojos en las mejillas. Guau, vete, qué chulo. Espérate. ¿Quién quedará más guapa? ¿Me puedo hacer un corazón? Puede hacerte lo que quieras. Te tienes que pintar. ¿Cómo hay que...? Pero qué guapa. A ver. Chicos, dejadnos en los comentarios quién os gusta más, ¿eh? ¿Quién se ha maquillado mejor? Pues si parece que te has hecho un bigote ahí de Picasso. ¿Picasó? ¿Qué ha hecho? Al te lo cubieras. Guapísima. ¿Me ven? I like. I like. Mirad, chicos. Soy picoso. Venga, me toca Danielita. A ver, vamos a moverlo y vamos... Lápiz de ojos otra vez. Qué casualidad. Y ahora voy a coger... Voy a coger... ¡Ojos! ¡Hala! ¡Me ha tocado el... ¡Qué morro! Sí, pero ahora sin mirar, mamá, ve cómo me pinto yo. Ja, 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 ja. Guapísima, ¿no? No voy a... ¿Qué, Daniela? ¿Me he pintado bien? Sí. Venga, y ahora... ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos ya por la quinta ronda! A ver qué me dice. Quinta y última ronda. Pinta la de rosa otra vez. ¡Otra vez! Venga, ahí lo tienes. Parece que es la cara de rosa, ¿no? Ahí lo tienes. ¡Ojos! Venga, pues otra vez te ha tocado lo mismo. Pues nada, pues échate un poquito más. ¿O cojo otra cosa? No, no, sí, es lo que te toque. Esto es lo que te toque. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Venga, el otro! Y ahora me toca a mí. A ver... Este mismo. Me encanta. Otra vez me ha tocado maquillaje y a ver dónde me toca. Me encanta este reto, tita. Sí. ¡Maquilla! Tío, yo creo que va a quedar tú más guapa. ¿Y café? No, lo tenéis que dejar en los comentarios. A mí me gusta el chorizo. Bueno, chicos, pues... Daniela, ya hemos terminado la quinta ronda. ¿Quién de las dos ha quedado mejor? A ver. Fíjate, Daniela. ¿Quién ha quedado mejor? ¿Yo? ¿Yo? ¡Yo! Dejadlo en los comentarios, que no se os olvide quién ha quedado mejor. Y bueno, y qué es lo que podemos parecer. Porque a mí me da la sensación que Daniela parece una superhéroe. Una mezcla de superhéroes con un antifá, con un bigote. Un poco extraña, pero bueno. ¿Como esta? Más o menos. Y... Y empezamos saludando a los 20 primeros que nos pidieron en el vídeo de Chocolate versus Granilá. Y empezamos saludando a... Un besito. Un besito muy grande. Priscila Fanucci, Paolitis Gatito, un besito muy grande. Jarmín Castro Fernández, Claudia Fernández, Yasmina, María Muñoz Jiménez. Yana Medina, Sandra Sánchez, un besito muy grande. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, no es deis, dadle a like, suscribiros al canal, compartir con todo el mundo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.